bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre le saluda mi padre que fue piloto militar y después fue ingeniero en electrónica y en procesos me enseñaba que cuando estamos resolviendo un proyecto debemos de estar firmes debemos de ser contundentes decía él sin titubear es decir sin que te tiemblen las piernas sin que dudes sin que te cuestiones sin que hagas estos prejuicios para tu proyecto y que como no te está según tú dando esos resultados que querías maravillosos de inmediato lo cancelas es muy importante que no titubeen al momento de estar haciendo su proyecto de que sigan adelante de que no se distraigan con cualquier pendejo que se cruce en su camino y les dice que no va a funcionar es muy importante que ustedes sepan en dónde está trazado el punto en ese horizonte que ustedes tienen y seguir su ruta y su rumbo y estar firmes y estar con con determinación saben y darse cuenta y premiarse por los resultados de corto plazo que están dando ustedes están haciendo que pasen y mantener la frente en alto saben porque si ustedes se distraen si ustedes permiten desenfocarse si ustedes se desaniman pues van a echar a perder todo su trabajo que ya tienen previamente hecho pero también van a caer en ese vicio de estar empiece y empiece y empiece y empiece y entonces si no son constantes con determinación y con dominio propio pues va a ser una gastadera de recursos y ustedes se van a desgastar emocionalmente entonces mantengan firme y claro el objetivo en su mente y en su corazón y todos los días hagan el trabajo que tienen que hacer no posterguen declaren qué es lo que van a hacer y luego vayan y háganlo suena fácil es complicado pero cuando ustedes empiezan a dar esos resultados cuando ustedes dan cuenta que no hay tiempos mejores que no van a venir de ningún lado cuando ustedes se dan cuenta que las condiciones no importan que ustedes son la condición es cuando dejan de titubear es cuando dejan de dudar es cuando dejan de pensar que ustedes no la van a hacer si la van a hacer solamente que pagar el precio hacer el esfuerzo necesario y disfrutar el camino y cuando ustedes hacen eso los resultados se dan y ya saben van a convertirse en esta maravillosa persona que yo los denomino los go-getters los catalizadores los que hacen que las cosas sucedan gracias por escucharme esto fue room to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima